En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Iron Meat y te puedo asegurar que es un contra que no te quieres perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Iron Meat es un juego de arcade de correr y disparar ambientado en un futuro apocalíptico dominado por la masa carne, una masa sedienta de hierro que provoca mutaciones. Este juego está desarrollado por Ivan Valierevich y por Retrowear, y te puedo asegurar que es un pasote, pero vamos por partes. Como os digo, Iron Meat es un juego de correr y disparar que te sumerge en un mundo dominado por masa carne, una biomasa interdimensional que lo devora todo a su paso. En esta mezcla de arcade clásico y mecánicas de consola, tienes la oportunidad de enfrentarte a máquinas y a víctimas mutadas, esquivar un montón de balas y aplastar a varios jefes, en este caso un total de 9, en unos niveles llenos de gore y brutalidad. Nosotros nos ponemos en la piel de Vadim, que es el defendiente máximo de los ataques de la masa carne y que está obligado a detener los experimentos lunares del científico Yuri Markov. Como os digo, Iron Meat está dividido en 9 fases que aproximadamente duran unos 10 minutos cada una. Evidentemente, empezamos con unos primeros escenarios donde no hay tantos enemigos y evidentemente no hay caídas fatales. A partir del nivel 4, la dificultad se dispara, la cantidad de enemigos en pantalla empieza a ascender y evidentemente hay un montón de cosas que nos quieren matar. Si eres muy fan de este tipo de juego, sabrás que un solo disparo te va a costar una vida. Pero tranquilo, porque el juego tiene varios modos de dificultad. Como os digo, el sistema es muy simple. Podemos correr, podemos saltar y tengo que decir que la mecánica del salto está bastante bien ajustada, por tanto, el plataformeo es muy disfrutable. Pero además, lo más importante es que podemos dejar pausado nuestro personaje y apuntar en hasta 8 direcciones disponibles con un apuntado bastante preciso que en este tipo de juego se necesita bastante. Las armas que tenéis a vuestra disposición van desde blasteres a escopetas a pistolas de plasma que, si habéis jugado a Metal Slug o a Contra, si conseguís una misma mejora de un arma que ya tengas, esta se convierte en una versión potenciada. Me explico. Si tú tienes una escopeta y luego recibes una mejora de escopeta, tienes una super escopeta. Y aquí está la clave de que te puedas pasar el juego sin recibir golpes. Si eres capaz de obtener las mejores armas y, evidentemente, mantenerlas, en tanto que si te dan y te matan, automáticamente las pierdes. Por tanto, la gracia de este juego radica, primero, en ser cauteloso, medir bien tus pasos, pero por encima de todo eso, asegurarte los dos slots de armas que tienes disponibles. Por tanto, si tienes dos armas variadas para enfrentarte a todo tipo de enemigos y, además, upgradeadas al máximo nivel, eso te va a garantizar la victoria. A nivel de duración, estamos ante un juego que, aproximadamente, en su modo fácil y normal, se puede superar en unas dos horas. Evidentemente, el juego apuesta por una rejugabilidad super alta, donde podéis desbloquear un montón de atuendos para vuestros personajes, además de un modo cooperativo tremendamente adictivo. Una parte importante de este Iron Meat son sus bosses, ya que creo que es lo más destacable del título, ya que no son simples bosses, sino que tienen carisma, protagonismo y, además, protagonizan las mejores batallas del juego. Por último, decir que, para los más locos, el juego ofrece la opción de unos modos difícil y hardcore, donde, te puedo asegurar, yo ni me atrevo a entrar, en tanto que solo los mejores gamers son capaces de superar este tipo de niveles. Yo lo he jugado en dificultad normal y, como os digo, he hecho dos runs, por tanto, aproximadamente habré jugado unas cuatro horas, además de otra run que he hecho en cooperativo, lo que me deja un título de seis horas aproximadas de duración. Evidentemente, si lo quieres dominar, es un juego que se puede alargar muchísimo más, y más teniendo en cuenta que es muy liviano, en tanto que no te darás cuenta y ya te habrás hecho una run sin darte cuenta. Con todo, Iron Meat, para nosotros, es un arcade espectacular que merece un 9,5 sobre 10, porque creo, primero de todo, que se ha hecho una buena campaña de marketing, en tanto que los creadores de contenido hemos tenido el juego mucho antes para poder analizarlo bien, por tanto, creo que la compañía se ha esforzado para que llegue a todo tipo de público. Creo que el modo cooperativo es un pasote y garantiza muchos piques con tus amigos o hermanos, y evidentemente, si lo juegas solo, es un auténtico viciardo, en tanto que no paras de pegar tiros y te reta mucho a estar mejorando constantemente. Como os digo, para vosotros, Iron Meat tiene tres cosas que están muy bien. Primero, que es descerebrado. No le importa ser distinto y eso es su principal virtud. Evidentemente, el tono rockero y las melodías que suenan de fondo son un pasote. Pero por encima de todo eso, una jugabilidad con un sistema de apuntado súper preciso y un plataformeo que se coloca entre los mejores juegos de este 2024.